¡Bueno, bueno, bueno que se vino la primera victoria de la temporada! Y además, en casa, en el templo, en el Morinón, pospartido, Sporting 2, Albacete 0. ¡Empezamos! ¿Qué pasa, manes? Yo soy Ovi23, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo pospartido. Como ya os comenté, jornada número 3, Sporting 2, Albacete 0, victoria, nuestra victoria en el templo, victoria en el Morinón y además con dos goles de dos jugadores canteranos. Antes de nada, tengo que deciros algunas cositas, con lo cual vamos a calmarnos un poco. Hay que empezar por el principio y desde aquí también puedes acompañar en el pésame a Luis Enrique por el fallecimiento de su hija Xiana, una putada de las gordas, una putada con todas las letras. Así que bueno, pues desde aquí, desde mi humilde canal también, pues darle el pésame a Luis Enrique. Espectacular hoy el minuto de silencio en el Morinón, o sea, súper respetuosísimo y bueno, pues tiene que ser así, lógicamente. Entrando yo un poco más en el tema futbolístico, que sepáis que tenéis en mi Instagram una foto que subí después del partido. Allí podéis comentarme cuál fue para vosotros el mejor jugador, ¿de acuerdo? Me podéis ir allí y decir, para mí el mejor jugador fue Mariño. Vale, pues estupendo, ¿por qué no encajó goles? Pues perfecto, tampoco nos tiraron a puerta, así que me vale. Y por último, si eres nuevo y quieres suscribirte para pillar sitio, ya sabes, abajo completamente gratis, activa la campanita y, coño, si te molan estos vídeos, déjate un pulgar arriba. Mañana o el martes tendréis un vlog de cómo viví yo el partido, ¿vale? Espero haber alguna reacción ahí, goles y demás, así que tendréis un pequeño vlog. Vamos un poco pues con eso, para que veáis cómo vivimos los partidos en el Morinón, cómo está aquí el ambiente, bueno, están cositas guapas que creo que os están molando, así que yo os las traigo. Y ahora ya vamos a hablar del partido, chicos. Partido que para mí tuvo dos caras, ¿vale? La primera parte del Sporting fue un poco meh, y luego ya en la segunda parte sí que es cierto que la cosa empezó a carburar. O sea, dependió mucho del grado en el que entrase Manu en contacto con el balón. Manu y sobre todo también Pedro, ¿vale? O sea, ellos dos yo creo que directamente fueron los que más hicieron que el Sporting empezase a recuperar. Pero, volviendo a la primera parte, creo que tuvo más el control del balón el Albacete, ¿vale? Sí que es cierto que tenían el balón y no nos generaban peligro, pero era la sensación esa de, coño, estamos jugando en casa, parece que el equipo no acaba de conseguir la pelota, enseguida nos precipitábamos, no teníamos profundidad por las bandas. Carmonan y Aitor conseguían hacer nada entrando por fuera, muchas imprecisiones, el árbitro que, bueno, por ejemplo, la primera amarilla por Jalópez ya dices tú, hermano, ya me estás jodiendo otra vez. Sí que es cierto que el árbitro como que pitaba faltitas y tal, como que cada vez que veía algo pitaba falta. También nos pitó algunas a nosotros que no eran, lógicamente. Sobre todo, coño, esas amarillas ahí tan random, esas amarillas ahí tan, coño, tan queriendo cortar del tirón, ¿sabes? Entonces, no sé, ahí me jodí un poco. Entonces la primera parte tampoco os puedo sacar mucho, porque solo hubo una pequeña ocasión en la que medio tiró, creo que fue Yuka Cruzado, llegó Aitor, forzó un córner y tal. De Albacete hubo un tiro al final de la primera parte que despejó Mariño y no te sacó más. Luego ya en la segunda parte la historia cambió. Empezó a combinarse un poco más. También hay que decir que, por ejemplo, para mí, la primera parte de Carmona fue lamentable, bastante de la segunda también, pero luego tuvo dos, tres pases que fueron muy, muy determinantes de cara a que el Sporting pudiese conseguir los goles. De hecho, en el gol de Pedro mete un balón perfecto por encima, que claro, luego Jurjevic hace una maravilla de la hostia, hace un control, aguanta, espera, le mete el pase, llega Pedro y bueno, pues la finaliza de puta madre, ¿vale? En el gol de Manu García, es un golazo, o sea, lo de Manu García de hoy, el gol que marca Manu García, si no lo habéis visto, vedlo, la coge, va conduciendo, bing, 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 tiro, palo y dentro. O sea, un golazo, Manu, tío, Manu, hermano, ¿de dónde sacaste ese gol, hijo? ¿De dónde lo sacaste? ¿De dónde te sacaste ese gol? ¿De la chistera? ¿Me estás diciendo que eres el nuevo Harry Potter, tú? ¿Cómo va por aquí? ¡Ay, Dios mío! ¡Qué golazo, baby! ¡Qué golazo, baby! ¡Qué golazo! Madre mía, es que me he volvido quísimo. Ya lo veréis, ya lo veréis, está grabado, está grabado, lo veréis. Luego eso, cuando cogía el balón Manu, cuando cogía el balón Pedro, que movía el equipo por el centro, esos giros, esos cambios, muy bien, tío, muy bien. Yo si me tengo que quedar con alguien hoy, me quedo con ellos dos, con Pedro y con Manu, ¿vale? O sea, para mí hicieron un partidazo, pero muy top. Y como siempre, vamos a valorar las actuaciones individuales. Empiezo, Marinho, no tuvo trabajo prácticamente, una parada ahí abajo que se tiró tampoco muy peligrosa, la de la primera parte, y bueno, lo demás perfecto, con los pies, sin problemas, bien Marinho, perfecto. Ya os digo que el Albacete no generó un peligro excesivo, ¿vale? Al menos que yo recuerdo, que yo recuerdo. Molinero, bueno, para mí la banda derecha hoy era un poco coja. Ya os digo que para mí la banda derecha en la primera parte era tanto en ataque como en defensa muy, 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 muy floja. Molinero lo pasó bastante mal, sobre todo porque Carmona se iba mucho al medio y le hacían bastantes dos contra uno, pero bueno, para mí Molinero cumplió. Tento subir alguna vez, que no llegó, y cosas bienes así, pero cumplió. Pero, Babin y Borja López, sinceramente, la tranquilidad que me da ver a esos dos pavos bien puestos, disputando balones aéreos, sacando el balón bien con los pies, muy bien, muy bien los dos, muy bien los dos, pese que ya te digo que a Borja López se sacaron una amarilla que era de coña, de coña, pero para mí, Babin y Borja López, los dos cojonudos. De hecho, Borja López encalomó una golea hoy que casi la mirla, que yo ya estaba en plan de, what the fuck, ya está gritando el gol. Casi la mitad, bueno, se llega a marcar ya dos goles serios, o sea, Borja, amigo, pasamos hasta delantero, o sea, como te digo, delante al centro. Volvía Damián en el lateral izquierdo, y para mí hizo un partidazo de la Virgen, ¿vale? Peleón abajo, peleón arriba, ayudando en ataque, ayudando en defensa, dejándose los huevos. Para mí, muy buen partido de Damián, o sea, no tengo nada que decir. Muy buen partido. Sí que es cierto que a Burales se va la pinza y se va para el medio, y dices tú, ¿pero qué haces ahí, hijo, que tiene el lateral? Bueno, pero bien, muy bien. Jai Fuego, muy bien también, pivotando, incrustándose entre la defensa para sacar el balón, aguantando, haciendo coberturas, distribuyendo. Muy bien, Jai Fuego, correcto, muy bien. Repartiendo cuando había que repartir, paro alguna jugaduca por ahí que había que parar. Estupendo, Javi. Así, no te pido más, bien, correcto, de puta madre. Pedrín, bueno, Pedrín para mí hizo un partidazo. Sí que es cierto que en la primera parte falló algunos pases, alguna cosuga que dices tú, venga, Pedro, cálmate, se notaba que estaba un poquitín a lo mejor nervioso, un poquitín, yo qué sé, en plan de coño, que acabo de debutar, hermano, titular aquí, no me toquen los cojones, vale, cálmate, cálmate, hiciste un partidazo, marcaste un golazo, te sustituyeron, te aplaudimos todos, estupendo. Manu García, Manu García, lo mismo, o sea, hizo un partidazo, siempre que tiene el balón a los pies, sabes, sabes que ahí hay cosas, dices tú, aquí va a pasar algo, aquí puede pasar algo, este balón puede acabar bien, puede hacer cositas. Cuando conduz, es una maravilla, cuando, bueno, los cambios de ritmo que haces, los giros, o sea, se nota, se nota ahí que hay un salto de calidad. Y lo del gol, es que os digo, si no visteis el gol, volvedlo, porque de puta madre, qué golazo, qué golazo de Manu, o sea, es que de verdad, qué puto golazo, loco, mis días. Banda izquierda, Héctor, también trabajó mucho en ataque, en defensa, no tuvo, digamos, ninguna ocasión, no tuvo ninguna jugada especial, pero es que os digo, tocó trabajar mucho, y principalmente la primera parte fue sobre todo presión, presión, recuperación, intentar salir a la contra, perder balón, presión, presión, entonces, bueno, tampoco podemos decir nada, porque, coño, hizo un buen partido dentro de lo que fue el equipo. Banda derecha, Carmona, la primera parte para mí fue muy mala, muy mala, sobre todo cuando se empeñaba en correr, cuando se empeñaba en intentar regatear, Carmona, que eso no es lo tuyo, Carmona, que eso no es lo tuyo, que notas para eso, y luego ya en la segunda, cuando empezó a buscar pases, buscar el hueco, buscar cocinas, incluso metes un poco más para el medio a la hora de intentar crear por ahí espacios, y ahí sí, ¿vale? O sea, ya te digo, el pase que mete a Yuka, para que Yuka, así está Pedro, cojonudo, el pase que mete a Yuka en la segunda parte, que yo no sé qué cojones quiere hacer Yuka, intentando rematar como de tacón, de escorpión, de espuela o algo así, pase de puta madre también, y luego tuvo alguna cocina, ¿vale? Pero lo mismo, medio centro, banda no tapa banda, es y tío, no tapa banda, no tiene velocidad, no tiene desborde, no tiene regate, no tapa banda, no tapa banda, si quieres poner por el medio, vale, media punta, lo que tú quieres probar por ahí, pues probar. Pero para banda, a mí, cojea, porque coje en ataque, coje en defensa, llega tarde, y vende mucho al equipo atrás, y tampoco ofrece mucho al equipo adelante, en la puta banda, ¿me entiendes? Por eso él va para el medio, yo creo que va para el medio, porque sabe que en banda no, no puede medirse uno contra uno en lateral, no puede, pero bueno, ya te digo, el pase que mete ahí, los pases que metió, top. Y entramos en Yuka, 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 mis cojones con peluca, otra semana que no marca, antes de jornales, pero calma, o sea, que la primera parte trabajó como un demonio, como un puto demonio, como una auténtica bestia, presionó como lo que más, pero cuando la tuvo, de verdad, que la tuvo, que la tuvo, pues quiso hacer una especie de escorpión raro, y al final fue nada, que ahora ha sentido como controlada, y chutar, o incluso chutar, pero intentó rematar como así, como de tacón, yo no sé qué cojones, no sé, si me pongo otro yo aquí, igual me lesiono, entonces que lo hizo espectacular, en la asistencia a Pedro, ¿vale? O sea, es una asistencia cojonuda, la guanta, se gira, pum, lo va a llegar, se la deja, cojonudo, también hizo una jugada muy buena, que cayó a banda derecha, de una pateada de la hostia, y metió un centro de Álvaro Vázquez, que luego chutó, y mandó la tomar por culo, y ya te digo, trabajó muchísimo, pero de cada gol, una también que me tiró un pase, en vez de dejar a correr, sí quedó atrás, medio se tropezó, otra que me tiró un pase, en vez de dejar a correr, pegó en el tacón, quedó un pase al hueco, y dices tú, joder, Yuka, me cago en esta en la puta, loco, muy trabajador, muy trabajador, y bueno, tiene una asistencia, así que cojonudo, cambios, entró Chris Salvador, más músculo en el medio del campo, no hizo nada espectacularmente mal, no hizo nada espectacularmente bien, correcto, ayudó en esos últimos minutos, a trabajar, Álvaro Vázquez, entró de extremo izquierdo, y tampoco es que haya hecho nada, tuvo una volea, que la mandó a tomar por culo, y luego lo mismo, trabajar y trabajar, y el último cambio, que también me gustó mucho, por el hecho de que entró, Isma Cerro, ¿vale? Isma Cerro, que llevaba mogollón, sin jugar, ya sabéis que se lesionó, en el derbi, del tartere del año pasado, o tuvo que operarse, pasar un proceso de recuperación, ahí a tope, y volvió hoy a jugar, no tuvo tampoco realmente, bueno, hubo una que metió una rotura, y clavaron una levantada, luego él metió un patadón a otro, y quedó así la cosa un poco tal, pero bueno, sobre todo, esa alegría de volver a ver, a uno de los tuyos, en el césped, después de una lesión muy jodida, así que, desde aquí, like, por Isma Cerro, ¿vale? Real de Isma, ojalá puedas, volver ahí a reventarla, tío, a tope, y así por encima, creo que no me dejó nada, muy muy top, sí que es cierto que al final, el Sporting, si llega a estar un pelín más fino, hubiese podido generar, 3-4 goles fácil, porque el Albacete se volcó arriba, y nada, simplemente eso, primeros 3 puntos en el Morinón, primeros 3 puntos en el templo, primeros 3 puntos de la temporada, y coño, la semana que viene a Huesca, a tope, a intentar allí sacar, pues ahí me tendréis, que no sé cómo deciros, ya vuelvo una semana más, con la garganta un poco en la mierda, y ya lo que hay, así que nada, si te ha gustado el vídeo, pulgar arriba, si quieres suscribirte, para no perderte ninguno, pues ya sabes ahí abajo, tenéis mi Instagram y mi Twitter, por si queréis, salsearme por redes sociales, y aquí la caja de comentarios, por si queréis también, pues opinar, sobre algo que yo haya dicho, y no te guste, o sobre algo que no haya dicho, y que quieras tú añadir, además recordad, que tenéis abajo mi canal de Twitch, porque los directos, que hago reaccionando, a los goles de la jornada, y la Smart Bank Review, la hago ahí, en directo, en Twitch, así que, si no me en Twitch, ¿vale? Y yo me pero, voy a editar esto, y cenar, que tengo más hambre, que el perro la fila, amigo, PUSHASPORTINGCRASH, chao. ¡Gracias, ¡Gracias!